El mondongo es un plato muy representativo del cariño y la cultura que tienen los colombianos. Aquí en Rappi Mondongo hacen un caldo tan delicioso que pienso en bañarme diario en él. Soy Eric Kennan, un youtuber estadounidense que viaja por el mundo para aprender las mejores recetas secretas de las abuelas. Mientras grababa mi programa Cocinando con Abuelas en Medellín, Colombia, descubrí un nuevo recorrido de cocinas tradicionales. Ven conmigo a conocer Medellín Si Sabe, 10 líneas gastronómicas que mejor representan las comidas y tradiciones de esta ciudad a la cual yo llamo un paraíso de sabores. Ah, aquí, mondongo, mondongo, mondongo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Soy Eric, mucho gusto. Bien, Eric. Eres el dueño de Rappi Mondongo. Si, soy el dueño de Rappi Mondongo. Sabes que ninguna vez he comido el mondongo en toda mi vida. No, ah, muy buena oportunidad para que lo pruebes. Hoy es mi oportunidad para probar el mondongo y me han dicho que aquí es el mejor mondongo de Medellín. Si, el mejor mondongo. Ok, pues, ¿puedo ver un poco del proceso, cómo se hace el mondongo? Si, claro. Ok. En ese momento lo estamos preparando. En ese momento. Ok, pasamos. Si, si quieres entra. Perfecto que llegases hasta ahora. Llegué a tiempo. Si, a tiempo. Lo estamos, estamos preparando el mondongo. Entonces, empiezan temprano. Si, empezamos temprano. Para ahorita tipo once y media de la mañana ya está el mondongo bien bueno y… Llega toda la gente a comer. Si, claro. Llega la gente y esto se llena. ¿Cuántas horas tarda hacer un mondongo? Eh, el mondongo siempre se demora de dos horas y media a tres horas cocinando. Ok, un buen. Si, porque es un proceso algo dispendioso y siempre hay que… mucha candela. Hay que poner mucho amor, ¿no? Si, cocinarlo bastante. Ok, ok. Pues quiero aprender. Si, ven y yo te muestro. Pasamos. Pasamos. Aquí tenemos los ingredientes del mondongo. Aquí tenemos el mondongo cocinado, picado. Tenemos las verduras que es alberga, zanahoria, carne de cerdo picada. Esto es como para darle sabor. Esto es… Es una mezcla de especias. Eh, no. Esto es cebolla, pimentón, ajo y cebolla, puerro. Y esto ya es como para darle aroma. Eso es tomillo, laurel. Wow. Tenemos orégano. Mmm. Eso ya es como para matizar el mondongo. Me encanta. Mira la olla que hacemos acá. Es una olla así muy grande. Está muy grande. Sí. Y el fin de semana hacemos dos ollas de estas. ¿En serio? Sí, siempre. ¿Y cuántos tazos fondos de mondongo puede servir una olla? Eh, cincuenta. Cincuenta personas puede comer de acá. Sí. Sí, cincuenta personas. Entonces hacen para cien. Los domingos hacen para cien personas. Sí, señor. Wow, increíble. ¿Y cuánto tiempo tarda hacer un mondongo? Eh, por ahí dos horas, dos horas y media se demora cocinándolo. Y me dijiste, ¿cuántos ingredientes en general? Por ahí dos o quince ingredientes son los que lleva el mondongo. Ok, ok. Sin los acompañamientos. ¿Y qué es nuestro primer paso para empezar a hacer el mondongo? Eh, se empieza con el mondongo así picado. Y se empieza con el mondongo picado, se le echa agua, y ya después se le echa la carne, y después ya se le echan las verduras. Y ella es tu mamá. Sí, ella es mi mamá. Ok, ella es la jefa de la cocina. Sí, ella es la que inspiró todo su inicio con todo esto. Ok, es su receta. Es su receta. Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Ya todos la saben. Doña Luz Aida fue aprendiendo los secretos de la cocina antioqueña tradicional en otros restaurantes hasta que decidió montar su propio negocio. Considera que su mondongo es único por lo generoso, carnudo, sabroso y de muy buen precio. En Rappi Mondongo encontré que sabe mejor un mondongo que está preparado por tres generaciones de familia. Aquí estamos en Rappi Mondongo, así que vamos a hacer un mondongo. Ok, a cocinar. Vamos a empezar. Sí. Aquí ya tenemos el mondongo cocinando ya. Ya lo empezamos a cocinar, tiene agua. Le echamos la carne. Es un montón, ¿no? Sí, es cierto. Es una olla muy grande. Y revolvemos. Por eso viene la gente aquí, porque saben que van a recibir mucha carne en su mondongo. Sí, un mondongo muy carnudo y por eso se caracteriza un mondongo muy carnudo. Después de la carne, le echamos las verduras. Ok. Lo que es la alberja y zanahoria, zanahoria sin cubitos. Ahorita tenemos especias. Especias, sí. Y lo echan como entero, así. Sí, entero. Ya después se le saca. Ok. Después se extrae esto. Y después... Papita. La papa. Todas sopas buenas tienen papa, ¿no? Sí. Un montón. Ya ahorita queda solamente como darle color. Azafrán. Con el azafrán y el color. ¿Todo la cantidad o un poquito? Generalmente es poquito, no mucho. ¿Qué nombre podría ser mejor que color? Esto es muy tradicional aquí en Antioquia. Uh-huh. Este... Estos. Perfecto. Entonces, ya aquí lo tenemos que dejar, sí, que siga cocinando, cocinando. ¿Y hay que darle la vuelta con frecuencia? Sí, con frecuencia para que no se pegue, porque se pega y se aúme. ¿Se pega? Sí, se pega aquí al fondo y ya empieza a... ¿Y cada quince minutos? ¿Con qué frecuencia le dan la vuelta? Sí, quince, diez, quince minutos, sí. Entonces toda la gente que está haciendo mundongo en casa no pueden como ir a ver una película por tres horas. No, no se puede dejar el mundongo. Tiene que ser uno... Es como un niño. Tienes que cuidarlo bien. Dándole cariñito. Cariñito. Sí, para... Entonces para hacer un buen mundongo tienes que ser muy cariñoso. Sí. Hay que estar muy pendiente de él. Señora, estoy muy emocionado porque hoy es mi primer mundongo. Jamás había comido mundongo. No, es mi primera vez. Sí. No lo tenemos en los Estados Unidos. No lo tienen acá. Pero aquí es un plato común. Común, sí, señor. ¿Y usted cuánto tiempo lleva haciendo mundongo? Diecinueve años. Diecinueve años. Wow, increíble. Ok. Primera vez que este estadounidense va a probar el mundongo aquí en Colombia. En Rappi Mondongos. Rappi Mondongos. Ok. Aquí viene, aquí viene. Más bien que la cuarenta y cinco. Me encanta la textura. Quedó riquísimo. Te felicito. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias por invitarme a aprender y comer. Voy a comer un montón. Tal vez tres o cuatro más. ¿Se puede? Claro, allá hay mucho. Mmm. Mmm. Ah, mundonguísimo. Delicioso. Me encanta. El caldo, perfecto. Voy a tener que traer toda mi familia de los Estados Unidos aquí para probar. Bien puede los Vito. Bien puede los Vito. Gracias por ver el video.